Seguimos aquí a mano limpia, Gustavo Marín, analista político demócrata, Fran Rodríguez, periodista, analista político republicano, nos acompañan. Estamos hablando de ese deshielo entre Washington y La Habana, los distintos acontecimientos, puntos de vista por supuesto diferentes. Habíamos dejado en el aire el tema del embargo. El embargo ha sido eficaz, ha funcionado, existe realmente el embargo, el mundo entero ha negociado con Cuba, incluido Estados Unidos. Lo dejamos en el aire anteriormente, Fran. El embargo existe en cuanto a Estados Unidos, a Cuba. Obviamente Francia y demás no son parte del embargo. Ahora, por ejemplo, si tú eres americano, no cubano y quieres ir a Cuba, tienes que usar una exención de 12 que te da el Departamento del Tesoro, por ejemplo, el People to People. Pero tú no puedes ser un turista normal, comprarte tu ticket e irte para Cuba, hasta que no se quite el embargo. Todavía no se pueden hacer viajes turísticos a Cuba. Exacto, es lo que te estoy diciendo. Luego entonces el embargo existe. Ahora, de lo que fue el embargo un día a lo que es hoy, pues hay un largo tramo porque se pueden mandar todo tipo de medicinas y cosas y ahora Obama ha expandido materiales de construcción y demás. Y cuando esté el ferry andando ese, pues se podrán llevar más y más y más cosas. O sea que existe, sobre todo para el turismo y para que no pueda una empresa americana simplemente llegar, comprarse un ingenio y empezar a moler caña. Existe, pero en un grado muy inferior. Gustavo Marín, hablando del embargo, si ponemos en una balanza, estábamos escuchando el punto de vista de Fran Rodríguez sobre el tema. Si lo ponemos, mucha gente dice que el embargo le ha servido a Fidel Castro, los castros específicamente, al régimen, como una excusa para justificar su fracaso político, económico y social a través de los años y vender esa imagen de David contra Goliat. Si ponemos en una balanza puntos que estaba mencionando Frank y lo positivo y lo negativo, ¿hacia dónde se inclina esa balanza con relación al embargo? Yo creo que el embargo tuvo su razón de ser en un momento dado, como te dije anteriormente, en otra etapa, en la cual la razón de ser es que en ningún momento en esa etapa, con todos los tupamaros, con todos los montoneros y con todo lo que existía, ninguno de esos movimientos tomaron el poder. ¿Sandinistas? Parte, parte, parte de él, eso ya viene en la segunda etapa, en los casi 80. Perdón que dije, se no te escuché. ¿Sandinistas? ¿Sandinistas? Los sandinistas. Que yo sepa ganaron. Este no era el que se oponía a que interrumpieran, que eran totalitarios y neofascistas. Yo soy patrón. No, no importa. Pero de hecho tuvo su razón de ser, yo creo que dejó de tener razón de ser, pero se quedó como política, una política totalmente casi esquizoide. Sí existía en relación a otros países, porque Estados Unidos incoaba acciones legales contra países que tenían nexos comerciales con Cuba o querían invertir con Cuba. Inclusive ha habido varias ventas que fueron detenidas así. Pero en realidad yo creo que la política del sistema cubano, que lo estás viendo ahora de nuevo en Venezuela, las escaseces. De verdad, estas escaseces en Venezuela son motivadas como factor de control de población, como movimiento de atemorizar y provocar la salida de estos exilios. Hay un discurso famoso de Fidel Castro en el 55, en el cual acusaba a Batista en el 55, de promover exilios para que la gente no se uniera a la lucha contra Batista. Yo creo que ese es un punto de vista que siempre han logrado y ha sido así en todos los gobiernos comunistas, sacando gente y eliminándola cada cierto tiempo. ¿La balanza hacia dónde se inclina? La balanza que se inscribe en este momento es que definitivamente yo creo que ya dos cosas han pasado. Papá, llamada Unión Soviética, está en una situación enormemente precaria económicamente. El señor Raúl Castro, el general Raúl Castro, podrá ir a todos los desfiles de soldaditos que hay en la ex Unión Soviética, pero los dineros no están ahí. El gobierno de Venezuela está exhausto de la misma manera económicamente. El gobierno de Cuba, en una manera u otra, no tiene dónde ir. Yo creo que esto va a producir determinadas cosas. Y lo que estamos viendo aquí es la arrogancia, sobre todo, y la capacidad de disimulo que tiene este gobierno a no aceptar determinadas cosas. Lo que estamos viendo es que yo creo que en Cuba, y lo estamos... Hay varias publicaciones que las puedes notar en este sentido. Hay una discusión enormemente seria sobre las relaciones con Estados Unidos. Hay gente en Cuba que teme, inclusive, por ejemplo, José Luis Rodríguez, el ex ministro de Economía, hoy en día uno de los consultores más importantes del gobierno de Cuba, donde antes de esto, antes que fuese público estas negociaciones, decía que estaba en peligro la revolución si había algún tipo de acercamiento. Yo creo que eso es un punto de vista. Yo creo que este tipo de... ¿Cómo se llama? Pedro Navaja, de que si aquí hay que quitar el periodismo y el demonio, pero también le dice al Papa que él quiere ser cristiano, y después... O sea, esta venta de cuchillos en todos estos lugares, yo creo que obedece a una serie de discusiones que en el sector más interno de Cuba, ni tú, ni yo, ni ninguno de estos, nosotros lo podemos concebir. Me queda poco tiempo y quiero hablar un tema. Ayer estuvo ahí sentado, donde estás tú, Curbelo, el representante Curbelo. Estuvimos hablando, él ha presentado una modificación a la ley de ajuste cubano. Básicamente eso es lo que él quiere. Y quiere que esa modificación sea un poco, que vaya a lo que es el concepto de asilo político, que en sí no es el espíritu de la ley de ajuste cubano. ¿Debe cambiarse? Sí, existe un bombo por el cual 20.000 personas vienen y ya vienen con la tarjeta verde. Eso no tiene nada que ver con el ajuste cubano. El ajuste cubano es personas que llegan por otras vías y si no las interceptan en alta mar y las devuelven a Cuba, si tienen los pies secos, como cruzar hacia Texas, entonces en un año y un día les dan el permiso para poder vivir acá. Esas personas al año y un día ya están preparando las maletas para ir a visitar a Papito. Según los números son un 1 o un 1,5% del total que llega en esas circunstancias. Exactamente. Cuando Clinton, bajo el chantaje de los comunistas en Cuba, acepta que le manden 20.000 cubanos, de ese momento empieza a desaparecer el exilio histórico y empieza a diluirse Miami con personas que en realidad están aquí no por cuestiones políticas, sino por cuestiones económicas y a Fidel y a Raúl les encanta que se conviertan en mulas, que manden dinero para Cuba. Es un exilio, una inmigración económica. Ahora, termino contigo, Gustavo, con el tema de la ley de ajuste cubano. Ayer yo hablaba con Curbelo, y esto lo he conversado aquí con diversos abogados de inmigración, expertos en el tema, y me dicen que como fue concebida en el año 1966 la ley de ajuste cubano, que en el 97 fue derogada, que no queda el espíritu original de esa ley y que ellos no entienden cómo van a modificar una ley que según ellos no está vigente. Y aparte de eso, eso es cierto, pero aparte de eso es que la del 66 y sus consiguientes modificaciones se llevaron a cabo porque la resolución de petición de asilo político es algo muy complicado. Y muchísima gente que pidió asilo político, que se lo merecía, no pudieron solucionar su estatus migratorio en Estados Unidos. Perdóname, leyes parecidas en Estados Unidos se han aplicado a residentes de países de la ex Unión Soviética también. Exacto, y en ese mismo sentido de cosas es lo que ha pasado. Yo creo que lo de Curbelo es algo más particular. Yo veo al congresista y da la casualidad que es mi congresista, yo vivo en el Distrito 26 en ese sentido, yo creo que va, tiene unas elecciones muy cerradas en un futuro y está tratando de granjear la buena voluntad del sector no cubano. Él decía ayer en una entrevista... ¿Usted no tiene algún tema político entonces para ti? Yo creo que es muy político, él decía que ya no es el congresista de los cubanos, es de todos. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa Francisco Pancho. Gracias por haber estado aquí. Gracias a verte. Gustavo, también para ti. Encantado. Vamos a la pausa, al regreso. Gracias.